gente como lo vieron en el vídeo estamos en un evento de carros antiguos aquí en brasil quiero mostrarles algunos de los carros que están en el evento de verdad que son carros para quien gusta de carros antiguos son unos carros excelentes ya se los muestran como pueden ver aquí tenemos a los famosos con corochos los fuscas que no pueden faltar en estos eventos pero miren eso esas ruedas de verdad que son unos carros si los mantienen bien cuidados son unos carros bien lindos y aquí tenemos una chevrolet la famosa creo que es el ranger pero miren la calidad de esta camioneta para quien ama carros antiguos esto es el paraíso los carros antiguos de brasil mi hermano son una locura una belleza yo soy fan de los carros antiguos de los carros de este modelo este modelo como el opala este que es un landau me gusta este tipo de modelo tipo carros largos así me gustan bastante vamos a seguir viendo miren la motica que está aquí montada está muy bonita y de este lado mis amigos tenemos el famoso chevrolet comodoro pero vean los detalles de esta pintura todo impecable su rueda de verdad que son extraordinaria su rueda de verdad que son extraordinaria linda 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 famoso comodoro el carro totalmente impecable miren o sea es una locura imagínense los carros de este año en estas condiciones casi nuevas y aquí mi amigo el famoso tren el tren el tren de los niños para que los niños se diviertan de verdad que es una locura estas cosas no es bien común aquí en brasil mis amigos este tipo de eventos este es un evento internacional hay carros de diferentes partes del mundo este es un evento internacional bueno mis amigos espero que les esté gustando el vídeo dejen su like ya les seguiré mostrando otro tipo de carros bien diferenciados y bueno esta es una parte de brasil que es de verdad bastante bueno este tipo de eventos ya que une une a la ciudad une al país en un solo lugar y las personas que aman los carros antiguos también hay eventos de carros clásicos carros de una marca en específico hay eventos de moto también hay carreras de carros antiguos hay carreras de carros de carrera normal van a pagar la redundancia y son cosas de brasil que de verdad son muy interesantes espero que les guste el vídeo así que continuamos y 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 nos venimos a las partes las 4x4 de las camionetas truck esto es una locura de camionetas verdad pero para las personas que les gusta este tipo de carros mis amigos este es el lugar ideal para compartir un domingo en familia salir un poco desestresarse imagínense una bandeirante del año 1992 una hermosura de camionetas aquí tenemos otra Toyota también bandeirante del 98 y y y y y y y más de 100 carros en este evento mis amigos eh habrán premios a los mejores carros habrá muchos sorteos también y y vamos a seguir con el video ya les van a terminar pero todavía hay carros impresionantes aquí así que vamos allá y un Omega del 98 rebajado y aprovecho este espacio aprovecho este espacio para agradecer ya somos mil suscriptores en el canal mil personas que están atentas a mis videos personas que están apoyando muchísimas gracias si no estás suscrito en el canal te invito a que te suscribas y me ayudes con tu like y con tu suscripción para crecer seguir creciendo y gracias a los que siempre están atentos a mis videos comentando compartiendo porque yo sé que hay personas que están 100% fijos en mis videos y bueno vean esta locura de camioneta esto mi gente es una locura esto es una belleza es una locura de camioneta de camioneta de camioneta y bueno sonfield sonfield sonfig Digimon ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno mi gente, ya me voy del lugar Espero que les haya gustado el video Espero que se hayan entretenido un poco Me voy con algunas compras Un jugo natural, algunas compras típicas Como queso colonial Miel de abejas y otras cosas más Que estaban vendiendo aquí Y bueno ¡Gracias!